Yo necesito que solucionemos esto, Javi. Porque él no quiere que esté contigo. Por favor, solucionemos este problema de una vez y que quede documentado. Entre él y yo, ¿a quién prefieres? No, no me pongan a preferir. Porque yo tengo un corazón muy grande, soy pan de toditos, no puedo elegir a uno. Elige, elige, elige. Y usted es mi hermano. Pero ¿quién es más hermano? No, ¿quién es más hermano? ¿Él o yo? Bueno, les voy a decir algo. Los dos tienen barba. Pero ¿quién es más bonito? No, no, ¿para qué? Nada, ya lo voy a leer. Así va a empezar este video, Javier. Un emprendedor en su fase cruda. ¿Qué es lo que vamos a hacer, papá? Ya compramos las salchichas, una cosa importante para los perros. Y vamos a comprar los panes, lechuga, tomate. Bueno, vámonos, pues. ¿No? Le voy. Chao. Entonces, a la vez, a la vez. Chao, chao. ¡Ay! ¿Qué rompo eso? ¿Qué rompo eso? ¿Qué rompo eso? ¿Qué rompo? ¿Qué rompo eso? ¿Cómo está todo? ¿Fino? Todo bien, hermano, todo bien. Bien chévere, preparándote. Echándole pichón. Me imagino que me vas a brindar el almuerzo, ¿no? Por lo menos. ¿Tú come perro? ¡Hola, buenas! Hola, señorito. ¿Cómo está, señorita? ¿Cómo está, señorita? Aquí le tengo... Lo de los pancitos. ¡Ay, ay! Le da miedo a las cámaras, ¿sabes? Ah, le da miedo a las cámaras. Sí. Ahí ahí se quedó. Y mucha gente en Santelena la conoce, entonces. Es muy popular, pues. No me va a aparecer en cualquier video sin cobrar. ¡Está bien! ¡Dale! ¡Dale, Rod! Chao. ¿Qué tal la calidad de los panes, está bien? Son los mejores panes de Santelena. O sea, literalmente. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Pero son los mejores panes de Santelena. Pero ya a partir de ahora no lo van a empezar a saber. Claro que sí. Ah, bueno, fino, fino. ¿Qué dice, Junior? ¡Déjame el cuento, hermano! Todo bien, ¿verdad? Todo bien, todo bien. Digamos, esto es para que no se... Para que no se nos dañen. No se dañen los panes. A por reír. Bueno, me encuentro con un mítico e increíble emprendedor como Javi. Hoy vamos a pasar toda la tarde con él, acompañándolo a hacer sus compras. Él no es de aquí. Es un emprendedor que vino de afuera. ¿De qué parte, de qué localidad del mundo eres tú? De Maturín. Monagas. Del estado Monagas. Y hoy... Realmente teníamos ya muchos días tratando de hacer este video, ¿verdad, Javier? Sí, bueno, hacía falta que se diera el día. Y hoy se dio y fue para la casa y bueno, chamo, vamos a empezar a grabar. Y pues nada, empezó la grabación, bebé. Así que nada. Mira, ¿qué te parece? ¿Qué te parece Sandelena? Sandelena es... Pueblo mágico, ¿ya? ¿Me ibas a decir eso ahora? ¿En serio? Sí. Sí. A mí me da la dilla. Me da la dilla porque tienes todo tu video de bien de aquí. Yo tengo un año. Un año, obviamente. Y un año no me va a aburrir el Sandelena. Obviamente, tienes toda la razón. Tienes mucha distracción, es un pueblo alegre que todo el mundo se conoce. ¿Tú lo conoces a él? ¿Él es marallanero? Sí. Ah, la mitad de ti. A él te lo conoce. A él te lo conoce. ¿No lo conoce? Ah, aquí, aquí. Ándale. No, estamos grabando el documental que le estoy haciendo a él. Sí. Javi, ¿generalmente qué compras? Generalmente, lo que me haga falta para trabajar en el día. Lechuga, mamá. O sea, que compro en lo diario. Sí, prácticamente. No, no tengo el top en mi mercancía porque, ¿sabes que trabajo con productos frescos? Ah, ok. Entonces, sale mejor comprar lo diario. Ah, qué bueno. Así, uno se me dañan las cosas y evito perdida. Ah, ok. ¿Qué es el comprador nato de aquí, Javier? ¿Siempre viene? Todos los días. Compran mercancías frescas, todos los días. Ah, ok. Muy buenos sus productos, por cierto. Ah, el vecino de ayer comió el barrio caliente. Ah, comió el barrio caliente. Sí, no, hamburguesa. ¿Hamburguesa? Está excelente. Ah, qué bueno. Recomendada, 100%. 100% recomendada. Sí, señor. ¿Cómo se, Javi? Todo bien. ¿Estamos abriendo? Está abriendo. Hola. Hola. ¿Y esta señorita encantadora aquí es? Hola, un placer, Alfonso. ¿Cómo te llamas? Michelle. Michelle. Ah, ¿tú eres la esposa de Javi? No, estamos de Javi. Mentira. ¡Corte! Es un chiste. Ah, ok, ok. Pero lo van a ver muchos suscriptores. No estoy soltera. No, ni siquiera. Ah, ok, ok. Ch solely un chiste. Muy buen chiste. ¡Nета, gracias! No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡ jets trans. Mira, aquí ya está. ¿Quieres mandar algún tipo de saludo al canal? No Suscríbanse y denle like Obvio, suscríbanse El canal es muy bueno Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ah, ok, es para la gente de producción Muchas gracias Es que no puedo tener la cámara Y no puedo tener el perro ¿Cómo estás Javi? Bien, bien, bien ¿Qué tal la experiencia del video? Que excelente ¿Te gustó mucho? Sí, me gustó bastante ¿Te disfrutaste? Me gustó la atención que tiene la gente Cuando vas con una cámara Ah, sí, eso es lo más Yo creo que es lo más icónico La gente te queda mirando mucho Y te observa Sí Yo digo que ese es el síndrome del influencer Que cuando vas por la calle La gente te ve como una cámara Y todo el mundo se quiere como que acercarte Cuéntame que tal ha sido emprender aquí en Santa Elena Realmente para ti Ha sido un proyecto que nos trazamos de hace tiempo Venir para acá, para Santa Elena Y de verdad que nos ha ido muy bien Gracias a Dios Nos ha parecido un excelente trayecto hasta ahora Qué bueno, qué bueno Cuando vas a tu local ¿Qué es lo que te diferencia del resto? Mira, principalmente la atención Somos personas muy cálidas Muy atentas Y tratamos a todos por igual No tenemos preferencia Siempre tratamos a todos con la misma atención Carisma, con buena actitud Qué bueno, qué bueno ¿Crees que tu producto es el más económico o más barato? La verdad no sé No he estudiado la competencia Si creo que es el mejor Sí Siempre lo que tratamos de hacer es lo mejor Y no solamente porque a ti te lo dicen O sea, no porque tú lo dices No porque yo lo diga Sino porque sí Hemos tenido clientes que han venido Frecuentemente Y nos tienen como Como referente Como sí Como su preferencia ¿Qué consejo le daría A cualquier persona Que en este preciso momento Quiera emprender? Que le eche pichón Aquí las posibilidades son bastantes Si lo pudimos hacer nosotros Que empezamos prácticamente de cero Y hasta ahora estamos bien Estamos emprendiendo Le doy la oportunidad Le pido que se dé la oportunidad A esa persona que lo está pensando No lo dudes Venga y emprenda Bien ¿Algo más que quieras decir? Bueno, desearle felicitaciones a la producción El video quedó genial El video quedó genial porque tú lo viste Las personas no lo han visto todavía No lo han visto Pero vean lo que les va a gustar Y bueno, mandarle un saludo a mi compadre de Estados Unidos A mi compadre que está en Maturín A mi familia que está en Maturín Y a la familia que tengo acá en Santa Elena A mi suegro, a mi suegra, a mi esposa ¿Tu mamá? Mi mamá, claro Tu mamá que es mi fan número uno Ah, claro Dale, gracias por estar Y por formar parte de este proyecto Dale hermanito Chao, chao Chao